A la cuenta de tres, señores, no miren para... ¡Ey! ¡Estoy mirando para atrás! ¡Ripper! Ya, ya. Ok, no puedes mirar para... ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Estoy haciendo trampa! ¡El doble! ¡Ah! Yo no estoy haciendo trampa. Yo me iba a poner allí. Señor, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¡Ey! 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 Espérate. A la cuenta de tres. No puedes ir afuera del edificio. Ok, en este cuarto. Dale. Ok, grabalo. Dejalo para adelante. Dale, estás grabando. Tranquilo. Ay, this is Cage. M.S.K. Tres, dos, uno. ¡Wooow! ¡Elecree! ¡Wow! ¡Elecree! 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 ¡Quedo, no! ¡Quedo, no! ¡Dome el dios! ¡Wooow! ¡Ja, ja! ¡Oye, por piñones! ¡Ya, bololo! ¡Sí, loco! ¡Sí, todo se vale, loco! ¡Todo se vale, loco! ¡Todo se vale, loco! ¡Mira, mira! ¡Es general! ¡Ah, no! ¡Está bien, está bien! ¿Qué? ¡Yo pensaba que tú tenías otro fan que iba a to the fuck! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Dale! ¡Bien, mi madre! ¡Fan de que hay! ¡Ah, sí, es fan de él! 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 ¡Eh! ¡Qué fue, Happy! ¡A la mía, ola mía! ¡Dale pa' atrás! ¡Tumba esto, Happy! ¡Ay, mi madre mía! ¡Coño, loco! ¡Pero qué clase de cometer de pinga, loco! ¡Dale! ¡Dale yo, papá! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¿Tú crees que se dé ahí mejor, García? ¡Yo no creo! ¡Ay, la cara de esta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la mierda, hombre! ¡Está muy bien! ¡Qué pinga! ¡Wow! 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 ¡Jaja! ¡Ay, la creta! ¡Fuck! ¿Quién ganó? ¡Ripple! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué pinga el Ripple! ¡Qué suerte! ¡Tienes el desgraciado! ¡Mira eso! ¡Nale del lado! ¡Tú vas a matar a Ripple! ¡Cada los sacos de tiro! ¡Está bien, está bien! ¡Qué pinga! ¡Pues ese lagueo que tienes! ¡Te imaginas! ¡Eh! ¡Apa matar Ripple, coño! ¡El Ripple es el segundo! ¡Ripple invisible, loco! ¡Primero yo te veo arriba! ¡Yo veo Omega de primero! ¡Yo me veo segundo! ¡Yo veo Ripple! ¡Loco Omega mató a más seguro! ¡Sí! ¡No, él mato dos! ¡Ah, no! Bueno, ni idea. ¡Ok, aye! ¡Hảngord subí! ¡Sin el condeno que el cu 누! ¡Ey,UP! ¡Ey,UP! ¡ doch! ¡No, no, no! ¡Sin el condeno! ¡En el Vaina! ¡Sin el newman, rape entero! ¡Qué aimer measure de siempre! No, como que es difícil. Es dificilísimo. Porque a esto le tienes que dar varios headshots para matarlo con esas pistolitas. Mira el efecto, loco, de la escogida y la agua. Eso es increíble. Es una vida la damas, así que ya lo sabes. Cuídense de las nalgas, loco. Suéltalo. Mañana. Diablo, me caí del mapa, loco. Está bueno. Coño, no pulsa la habilidad. ¿Qué fue eso? I'm mad at here, nigga. Que tigre, majo. Guau, ¿y eso te genera la vida, loco? Sí. Guau. La creta, se fue suerte como The Walking Dead. ¿Qué? Ahí yo veo uno como Flash, loco. Lo venga. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Come on, man. Come on. Be a man. ¿Qué lío me hizo el general? ¿Qué? Sí. No nomás, yo le di especialista. Lo que hizo eso. Yo le di especialista al despecialista, lo que lo hizo solo, loco. ¿Qué tyman? ¿Quién sea? Tú no le Jeté un solo, loco. Se fue general arriba. General. Oz, le di tres veces el botón y no hizo nada, loco. Oye mafu, vamos con escopeta I'm gonna watch, I'm gonna watch the walk in there No Me lo dijo ahorita, me tenia que ir Oye Una ma, una mafu I'm out, I'm out, I've got no time I've got to wake up, tengo que levantarme a las 4 y pico Oh my god Y son las 11 de pinga Bye 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 bye